Uno dice, bueno, ¿cuál es esa justicia efectiva? ¿Cuál es el concepto de autoridad de la justicia? En esos temas, Petro, alrededor del concepto de autoridad, Petro no se atreva a meterse, digamos, de cómo tiene que haber una autoridad, un sentido de autoridad que me parece que le falta un poquito a ese discurso que va a las causas. Lo segundo es que veo un tema donde Federico Gutiérrez me parece que se desenvolvió muy bien en este tema de la pregunta, donde él, digamos, está planteando un tema importante en Colombia y es el tema penitenciario y carcelario, hay un asignamiento enorme, hay una falta de cárceles, propone temas concretos frente a ese vacío que hoy en día es un gran problema, habla de granjas agrícolas para los delitos de menor cuantía, etc., para que haya una resocialización. Entonces yo creo que en ese sentido Federico hace unos planteamientos muy concretos y en ese sentido Fajardo habla, pues critica mucho al gobierno en este punto, donde dice que aquí esta justicia tiene que crear una independencia porque como se han cooptado los organismos de control, procuraduría, fiscalía, contraloría, es una manera también de amarrar las manos de la independencia de la justicia. Entonces yo creo que en ese sentido sí vimos unas posiciones bastante, digamos, diferenciadas en el debate. Precisamente quiero hablar sobre el tema de Fajardo, hablando del tema de la justicia porque él hablaba de recuperar la credibilidad en las instituciones, pero no fue muy concreto, no dijo cómo, solamente pues habló del discurso, de la cultura, de lo que hay ahora, pero le faltó concretar sobre todo cómo se va a recuperar eso, Diana. A mí me gustó mucho el tema de justicia y estoy de acuerdo con Alejandro, yo creo que FICO fue en este el ganador, por ejemplo. Creo que FICO logra explicar realmente la posición que tiene frente al tema y lo hace a través de decir cómo enfrentaría el tema carcelario, por ejemplo, el de modelos de alianzas públicas privadas, el de mejorar las condiciones carcelarias, habla de infraestructura, se mete en el tema de las granjas agrícolas, se mete en el tema de la digitalización, él se compromete con cifras, él habla de que el 100% de los nuevos procesos entrarían a un esquema de justicia digital, pero hay un tema que no me parece menor y me parece que aquí se plantearon las diferencias de cómo son ellos. Cuando habla Gustavo Petro habla de justicia restaurativa y FICO habla de resocialización, yo creo que ahí hay un tema que no es menor y que plantea las dos cosas. Y no sé, ahí le faltaría a Gustavo Petro habernos explicado más si lo restaurativo tiene que ver con esa propuesta poco entendida todavía sobre el perdón social y si la resocialización tiene que ver con que yo tengo unos tipos que cometen unos delitos y los pongo a trabajar en una granja, que es en el caso de FICO. Y encuentro un Sergio Fajardo que desde como él es y desde su propuesta resultó mucho más filosófico tratando de conectar con el tema de género, con la no revictimización de las mujeres, cosa que me parece importante pero no respondió al cómo. Bien, Javier, ¿coincide con que Federico Gutiérrez fue el gran ganador en este tema de justicia? No sé si el gran ganador pero desde luego el que fue más conciso y más claro de todos. Creo que usando un poco la metáfora que planteaba antes Alejandro de los Carros, creo que este quedó bastante también ilustrado en el sentido de que los dos que querían un cambio casi casi radical, como podría ser radical en el sentido de cambiar absolutamente todo, que eran Petro y Fajardo, no terminaron de apuntalar sus ideas. Es Petro, porque llegó tarde probablemente, que bueno, tuvo ahí para decir dos píldoras y como decías, y en eso sí coincido, creo que Sergio Fajardo lo planteó muy bien como eslogan, pero aterrizar esa idea, aterrizar ese planteamiento requiere de muchísimas cosas concretas que eso no hemos visto. Y si es verdad que Federico Gutiérrez, estés más o menos de acuerdo, tiene claro qué quiere hacer él en materia de seguridad, eso es innegable. Vamos a hablar ahora del tema de la inflación, del costo de vida, porque Petro tocó un tema que le aqueja a todo Colombia y es el tema del hambre. Y dijo o propuso mejor comprar cosechas de los campesinos y llevar a los barrios populares, llevar a los barrios más pobres, reconstruir el tema de tenencia de la tierra. Y habló del problema de la importación de los alimentos, que quiero, Diana, que hablemos de eso. ¿Qué tan posible es que se realice esto, que se compren todas esas cosechas a nuestros campesinos y dejemos de importar? Pues mire, eso ya lo ha hecho Nicolás García en Cotinamarca. A mí, así como mi ganador en el tema de justicia fue Fico, yo creo que mi ganador en el tema de costo de vida, o por lo menos el que acierta en el costo de vida fue Petro. Por claridad en el mensaje, por honestidad en el mensaje, gusta al que le guste. Digamos, aquí no estamos diciendo a qué nos gusta a nosotros, sino quién, en mi opinión, acierta. Creo que Petro básicamente recuerda a su votante qué es lo que es, y habla de usted tiene hambre y yo le voy a solucionar ese problema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y creo que da unas respuestas claras. Él amarra su diagnóstico a un sentido de una Colombia que le ha apostado a la no producción de insumos. Entonces dice, tenemos que producirlos y tenemos que dejar de importarlos. Y además recuerda que los estamos importando de un lugar de Ucrania donde ya no podemos importarlos. Entonces, frente a eso, él valida su propuesta. ¿Comprar cosechas a campesinos? Pues lo está haciendo Nicolás García en Cundinamarca y le ha ido bien. Lo que pasa es que comprar toda la cosecha de los campesinos, eso ya tiene, digamos, unos valores diferentes. ¿Hasta dónde llegará? Y habla de subsidios y repite su mensaje, pero además plantea con honestidad un tema que es el de la tenencia de la tierra. Entonces, a mí me parece que ahí Petro hace la diferencia con los demás. Hay un FICO que plantea, digamos, en términos generales, un bono de compensación, una renta básica ampliada. A mí lo que me parece que FICO en este caso es la continuidad de la política actual. Créditos blandos, tasas de intereses cero, promesas anteriores. Entonces, como decía Alejandro y como decía Javier, un poco ese acelerar la política que tenemos, pero aquí no hay ningún cambio. Creo que conecta con un tema de modernidad que deberían conectar todos, que es el de seguridad alimentaria. Y me pareció que Sergio aquí acierta en dar una respuesta inmediata. Sergio dice, yo les voy a solucionar el problema ya. Voy a ajustar salarios a inflación, que es el tema concreto. Y dice, esto vale ocho millones y dice, ¿cómo lo va a hacer? Se mete en un tema que no profundiza, lástima, el PAE, alimentación escolar. Ahí me parece que le faltó. Pero en este caso creo que el que realmente va al grano con una propuesta que tiene que poner a pensar al país es Gustavo Petro. Porque implica subsidios e implica una discusión sobre la tenencia de tierra. Alejandro. Bueno, yo creo que aquí hay una coincidencia en el qué y una diferencia en el cómo. La coincidencia en el qué frente a la carestía y el costo de la vida es que pasa inevitablemente por el aumento de los precios de los alimentos. Y por cómo, digamos, esto está afectando a los más vulnerables. Y la manera de resolverlo es el campo. Entonces, esa reflexión sobre el campo es sobre qué todos coinciden. Bien, aquí tenemos que mirar cómo empezamos a proteger el campo, cómo el concepto de seguridad alimentaria pasa inevitablemente por ser autosuficientes en la producción agrícola, pasa también por la producción de insumos y fertilizantes que hoy están importados y la devaluación está golpeando profundamente el bolsillo de los colombianos. En el cómo, que es lo que en Colombia siempre nos diferenciamos o nos matamos tristemente, es donde cada uno tiene una diferencia. Uno, la más radical, cambio al modelo, Gustavo Petro. ¿Qué quiere decir cambio al modelo? Uno, va a restablecer, cambiar o fortalecer la institucionalidad agraria en Colombia. Y él habló claramente de entidades como revivir el INCORA, cambiar lo que está haciendo el ICA, pensar en ponerle impuestos a las tierras improductivas. Y esas son medidas profundas, de cambios profundos que está haciendo Gustavo Petro frente a lo que eso significa. Y ahí no se habló claramente, se hablaba en otros debates sobre renegociar los TLCs que tienen que ver profundamente con el intercambio comercial de alimentos. Entonces, aquí si empezamos a proteger y a mirar cómo protegemos la producción nacional, pues obviamente eso tiene un efecto internacional, del cual no se habló, pero es un tema donde Petro ha dicho, yo voy a renegociar. El segundo punto, digamos, intermedio, es el de Sergio Fajardo. El de Sergio Fajardo, como bien dice Diana, dice, bueno, que hay que tomar unas medidas concretas, hay que pagarle la diferencia del aumento de los precios, producto de la guerra en Ucrania, producto de la crisis de los contenedores que está afectando al mundo en general. Y la inflación no es un tema solo de Colombia y por lo tanto toca tomar medidas inmediatas y el gobierno tiene que entrar a pagar esa diferencia. No los más pobres y no, obviamente, las personas de menores ingresos, que son los más afectados. Y ahí creo que Fajardo fue muy concreto en decir esto es un tema de sentido de urgencia. Y tercero, Federico, digamos que es, digamos, en ese sentido el más moderado, donde va a unos planteamientos que dice, bueno, aquí, pues, que son más de mediano y largo plazo adicional, donde creo que todo el mundo está medio de acuerdo es, hay que fortalecer las vías terciarias para poder sacar los alimentos de unas zonas, digamos, productivas del país que estamos viendo en el invierno. Bueno, este país está en cada vez incomunicado, Nariño estuvo incomunicado, hay que ver el túnel de la línea, está incomunicado, el túnel de la línea que conecta la mitad de Colombia. Entonces, digamos, aquí hay un tema, imagínate lo que eso significa en inviernos, en vías terciarias. Sistemas de riego, dice Federico Gutiérrez, y créditos a los campesinos, que todas son medidas que hoy en día se están tomando, pero que quiere agudizar. Es decir, ahí en el cómo hay tres posiciones, una más radical de Petro, una intermedia de Fajardo y una con ajustes de FICO. Yo quería decirle, María Camila, no sé, Javier, si se dio cuenta, pero ninguno dijo cómo va a solucionar el problema de inflación. O sea, todos metieron sus mensajes, pero ninguno jamás dice cómo va a solucionar el problema de inflación, sobre todo Petro. Digamos que Sergio Fajardo, por esta cosa de responder a lo inmediato, pero cómo solucionar, que era la pregunta, no. O sea, fue una pregunta utilizada por ellos para meter sus mensajes. Pero, digamos, a excepción de Fajardo, que plantea ajustar subsidios a inflación, no hay una propuesta de cómo enfrentarla. Yo creo que este bloque fue el que más claro dejó qué supone o qué puede suponer la victoria de cada uno de ellos. Es decir, Gustavo Petro, sin duda, es un cambio de modelo absoluto e inmediato. Y también le hablaba, insistíamos antes, a un país muy claro, muy concreto. Subotante, un país que existe, que existe ahora. En el sentido de que, por ejemplo, FICO, siento que hablaba a un país y de un país que todavía queda muy lejos. Que todavía, como decía Alejandro, es mediano a largo plazo. Entonces yo creo que todo lo que planteaba quizás era más vago y quizás era bien. Sí, podemos estar de acuerdo en la idea, pero que todo llegar ahí va a ser un camino que, primero, no dice cómo llegar ahí. Que eso va a ser muy complicado. Y en el caso de Sergio Fajardo, pues sí, sabe que hay que acatar algunos problemas de inmediato. Pero, sin embargo, tampoco fue muy concreto, no solo en el tema de la inflación. Bien, hablemos del tema de infraestructura. Porque me pareció, y no sé si ustedes tengan la misma sensación, que, digamos, Petro, incluso hasta en ese mismo tema, habló hasta de sedes universitarias, empezó a meterse con el tema de educación, etcétera. Energías limpias, caminos vecinales, habló de agua potable, Fajardo habló del tema de conexión de las vías de Centro Caribe, algo del tren Pacífico. Pero el que más habló, de verdad, de infraestructura de vías, fue Federico Gutiérrez. Terminar las 4G, las vías terciarias, el tema de la línea del metro, etcétera. ¿Cree que fueron como un poco gaseosas esas ideas de temas de infraestructura? Javier, empiezo por usted. Sí, desde luego fue el bloque más, como dices, más gaseoso. En el que menos fue concreto, sí, siento que fico. Bueno, tenía bastante claro. Y yo creo que Petro tiene un cambio de país, un cambio de modelo tan grande, que en dos minutos no le servía e intentó apuntar como a mil cosas. Se habló de vías, pero se habló de cambio de modelo, de petróleo, de todo. Entonces creo que ahí se perdió bastante. Y siento que ahí Fajardo perdió quizás una oportunidad, porque creo que la teníamos, siempre la hemos escuchado mucho más claro, mucho más conciso, mucho más directo con todo el tema. Y aquí creo que lo desperdició. Alejandro. Bueno, sí, digamos que yo creo que aquí Petro trató de demandar su mensaje como buen político, desviando la pregunta para el tema de la vida y el agua. Él siempre, como todo candidato, tiene que repetir, repetir. Y él aquí aprovechó en un tema que no tenía realmente marginalmente que ver el tema del agua y de la vida con la infraestructura. Y se mete, pues, por el tema de que necesita una infraestructura para tener agua potable. Y bueno, pero son temas bastante distintos. Y lo mismo trató de meter el tema de la educación. Pues el tema de la infraestructura educativa tiene que ver con el tema de educación y no con el tema de cuál es, digamos, la competitividad del país desde el punto de vista multimodal, puertos. Es más, Roberto Pombo, como de verdad, dijo, en el puerto, sin infraestructura de vías, ¿qué piensan hacer? Digamos, fue una pregunta bastante concreta. Entonces, en eso, pues, Petro tuvo su discurso abstracto, empático, como siempre, él muy empático, muy conceptual. Habló del tema de la conectividad, que parece clave, ¿no? Ahí y cerrar la brecha digital. Ahí fue donde, digamos, tocó el tema concreto muy, digamos, que coyuntural después de la pandemia. Porque en Colombia hemos hablado de cuarta revolución, digitalización. Llegó la pandemia, ¿no? Y hablamos de banda ancha y tal. Llegó la pandemia y nos dimos cuenta qué tan rezagados estamos en infraestructura digital. Entonces, ahí fue donde realmente, Petro, remató en un tema concreto y con el fantasma, bueno, real del escándalo de centros poblados que estaba ahí, digamos, por el ladito. Ahora, lo que hicieron Fajardo y Fico, que en ese sentido creo que coincidieron bastante, pero fueron, digamos, concretos, porque todos empezaron a hablar. Sí, Fajardo, transporte multimodal, navegabilidad del río Magdalena. Entonces, dice Fajardo, hay que hacer el tren de cercanías entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Tenemos que hacer el tren del Pacífico, que hay que, digamos, revivirlo. Vías de acceso, digamos, en ese sentido creo que es un tema que está afectando a millones de colombianos en las principales ciudades, donde, pues, muy bien las 4G, digamos, en el territorio, pero uno llega a las grandes ciudades y es absolutamente un embudo imposible de entrar. Y creo que los bogotanos sí que lo estamos sufriendo. Vías terciarias y Fico también empezó a hacer una lista del pacífico, del tramo pacífico-orinoquía, el tema digital, las líneas del metro. Pero creo yo que más allá de los temas concretos, pues uno tiene que plantear la importancia de la infraestructura que no se planteó en la competitividad del país y de cómo eso afecta, digamos, a la gente. Entonces yo creo que más allá de la lista y de temas que además cuestan una fortuna cuando estamos hablando de las segundas líneas del metro, cuando no hemos empezado las primeras, pues eso cuesta billones de pesos, que claro, uno va diciendo como candidato todo lo que va a hacer y yo voy a hacer la línea entre la orinoquía y el pacífico. Tocó atravesar dos cordilleras, eso como se va a financiar, las concesiones a veces no aguantan. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que explicar, y ahí les faltó explicar, la importancia de la infraestructura, no solo para la competitividad de la economía, sino para la gente. Y eso cómo afecta al campesino y eso cómo afecta al consumidor. Le hizo falta también, Diana, por ejemplo, en el caso de Fajardo, que explicara eso exactamente de lo que habla Alejandro. Por ejemplo, el tema de trenes de cercanías, que hay que conectar Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. ¿Cómo lo van a hacer? A mí me gustó ese tema Fajardo acá. A mí me gustó porque, y también se me parece, digamos, al tema de FICO, pero me parece que tiene una comprensión clara sobre hacia dónde quiere ir en el tema de infraestructura y la importancia que tiene en el área de competitividad. Y me gustó eso. Me gustó, por ejemplo, que tiene diferentes maneras de imaginarse esa infraestructura. En tren de cercanías, en conexión de vías nacionales. Me gustó también un tema que toca, y es que las vías terciarias hoy están a cargo de la autoridad local y que deberían pasar a cargo de la autoridad nacional. Hay una propuesta concreta que me parece que es de fondo, porque hay corrupción en los temas de vías terciarias en algunos lugares, amarradas, por ejemplo, al tema de medio ambiente. Se construyen vías terciarias donde hay criminalidad, donde no se requiere la conexión de esas vías terciarias para realmente sacar los productos. A mí ahí me parece que él concretó y que fue el Sergio Fajardo más de las propuestas. Me parece que Petro efectivamente vuelve y juega. Deberían hacer un intercambio de asesores o de estrategas, porque Petro vuelve e introduce mensajes. Cerrar brechas, energías limpias, sociedad de conocimiento, además empodera a las juntas de acción comunal para volver a un tema que no es menor tampoco, que son los de caminos vecinales. Y encuentro un FICO que sencillamente le da, acelera la política actual en temas de infraestructura, que tengo que decir, no me parece mala. O sea, no me parece mala. Es que la política de 4G, la política de infraestructura en Colombia, a menos que se sigan cayendo los puentes, pues está bastante bien diseñada, planteada. Entonces, allí creo que, como decía Javier, fue un tema más general, más macro, pero lo único que se diferencia es en mensajes nuevamente, Gustavo. Seguridad ciudadana. Vimos a estos tres candidatos coincidiendo en el tema de seguridad, o mejor, de inseguridad. Los tres empezaron casi que con la misma frase. Estamos en el peor momento de inseguridad. No recuerdo ese nivel de inseguridad, decía Fajardo. FICO, no puede ser lo que está pasando. Y Petro, hablando del número de sicariatos, sobre todo que están pasando a nivel nacional, el robo de celulares. Pero me llamó la atención algo que no se había hablado antes, o tal vez yo por lo menos no había captado el tema de la banda multicrimen, de lo que habló Petro. Hablando de esa modalidad de multicrimen de estas personas que se dedican no solamente al sicariato, sino a la extorsión, también a otro tipo de delitos como el gota a gota, a la trata de mujeres, y que hay que desmantelarlo con las alianzas políticas que son al final los que financian a esas bandas multicrimen. Alejandro, ¿cómo vio esa propuesta del candidato Gustavo Petro, que al parecer fue la más atractiva? ¿Qué tal le pareció a usted? Bueno, María Camila, varias cosas. Primero, que todos recogieron el sentimiento ciudadano de temor, de inseguridad, que se ve en todas las encuestas y donde las cifras son impresionantes. La gente tiene miedo y todo el mundo, digo, los candidatos, digamos, en eso fueron muy claros. Ahora, primero, Fajardo, y ya contesto lo del tema de Petro, Fajardo dijo, bueno, criticó durísimo al gobierno y se distanció fuertemente él. Federico dijo, sí, la cosa es gravísima, no hay liderazgo, pero el tema es, y mencionó la alcaldía de Cali, la alcaldía de Bogotá y la alcaldía de Medellín, donde hay gobiernos de centro izquierda. Y la situación de inseguridad no es solo en esas ciudades, sino es en todo el país. Hay que ver el territorio, hay que ver la asignatura de líderes sociales. Bueno, aquí hay una situación de seguridad nacional y también urbana. Y no es solo un problema de alcaldía de centro izquierda que puede ser buenas, regulares o malas, pero es un problema nacional donde el gobierno tiene una gran responsabilidad. Y por último, frente al tema que me preguntas del multicrimen, claro que el concepto del multicrimen existe, son poderosas organizaciones que tienen varios tentáculos, que cada día son más fuertes, que se financian de la minería ilegal, que se financian de los cultivos ilícitos, que se financian del tráfico con los mexicanos que cada día están más presentes, que además han abierto nuevas líneas de negocio y por eso se llama multicrimen, que es la extorsión, que es el contrabando, que es el lavado, que es uno de los tentáculos, también un control territorial con cooptación de poder político. Pero claro que eso existe, sin duda que eso existe. Pero no es todo lo que está sucediendo. Y yo creo que en ese sentido, Petro trata de decir, aquí está todo el problema. Y no está todo el problema, y es parte del problema. Y no todo tiene que ver con poder político. También hay organizaciones criminales que solo obedecen a una lógica criminal económica y que no quiere en ese sentido dar papaya de estar con el poder político porque sabe que se expone. También existe una lógica puramente económica que protege su negocio y que si se meten con él, va a responder. Entonces yo creo que en ese sentido, él como que políticamente le saca jugo porque sabe que es un mensaje que es popular, pero el tema no llega hasta ahí. Y finalmente creo que en este tema, cuando él dice, él va a las causas de la violencia. Y a las causas objetivas de la violencia. Y él menciona que la gente roba celulares porque tiene hambre. Ah, sí, habló del hambre. Habló del hambre. Sí, sí, sí. Eso también es lo mismo. No todo el que roba celular tiene hambre. Y no toda la gente pobre en Colombia que está sufriendo es delincuente ni comete delitos. Sufre, digamos, internamente con dignidad y no roba. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y ahí es donde yo digo que el concepto de autoridad, Petro le tiene pánico al hablar del tema de autoridad. Porque entonces, yo digo, aquí hay un tema de falta de autoridad. Y en ese sentido, cuando uno habla de autoridad, sobre todo al sector de izquierda, se asocia siempre la autoridad a la violación de derechos humanos, que lo ha habido en Colombia. Sin duda, en las protestas lo vimos, lo que pasó con la policía. Pero es que aquí lo que tenemos que es recuperar el concepto de autoridad que respete los derechos humanos. Aquí tenemos que cambiar la relación entre el ciudadano y el Estado a través de un respeto y donde hay una fuerza tranquila, como decía François Mitterrand, expresidente de Francia. El Estado es una fuerza tranquila que está ahí para proteger. Entonces, aquí también tenemos que recuperar ese concepto de autoridad, que es lo que está pidiendo la gente en los barrios. Porque cuando quemaron los CAIs, después la gente y los CAIs se salieron durante un tiempo, toda la ciudadanía decía, bueno, ¿dónde está la policía? ¿dónde está el CAI que me quemaron? Entonces, yo creo que ahí a Petro, que si bien tiene alguna razón en que hay hambre, toda la razón que tiene hambre, no quiere decir que toda situación de hambre sea una generadora de violencia. Y yo creo que esos temas son estigmatizantes y pueden ser riesgosos. Diana, ¿usted qué cree sobre esa propuesta de Petro de desligar el poder político de estas bandas multicrimen? Pues mire, yo preferiría, digamos, como decirle aquí, también voy a introducir el mensaje a propósito de su pregunta. Aprendiéndole a los candidatos. A mí, voy a resaltar lo positivo en cada uno en este caso. Yo resalto que Sergio Fajardo tiene una aproximación de primero analizar qué es lo que está pasando con la seguridad lugar por lugar. A mí tengo la sensación, y no mía, porque no soy una experta analista, sino a través de los analistas que escucho cada noche, que aquí hay un problema de construcción de una política pública que enfrenta la seguridad sin entenderla. Entiende el problema de inseguridad sin entenderla, con lo cual me parece inteligente lo que él plantea. Habla de inteligencia, ojalá sirva para mirar la corrupción. Habla de fuerzas especiales por delitos. Ahí hay una propuesta concreta. No explica el tema de prevención, pero me gusta su aproximación. A primero hay que entender qué es lo que está pasando. En el caso de Fico, ya mencionaba Alejandro Santos que se va, digamos, vamos a criticar lo que ocurre con la inseguridad en las alcaldías de izquierda. Pero a mí me gusta. A mí me gusta porque me gusta que la gente aclare y sea frentera del lugar desde donde habla. Porque creo que eso le dice a su votante desde dónde está hablando, para que la gente tenga mayores herramientas. Y que se enfocó en el tema de administración de justicia. O sea, en el tema de impunidad circular que alimenta el delito. Y creo que en el caso de Gustavo Petro yo me quedo con que resalta nuevamente una propuesta que se llama sometimiento colectivo. Que ya está debilitado. Y que plantea que esa es la única forma como solución final al problema de seguridad. Creo que allí él logra no solamente mostrar que está amarrada la inseguridad al tema de poder político y territorios, pero lo dejó muy abierto. Pero sí se mete al tema de lo que él va a hacer. Que es, yo aquí le apuesto a tema de negociación, de diálogo y de sometimiento. Pero sobre lo que decía Alejandro, el tema del hambre que lo liga completamente al tema de inseguridad porque la persona que tiene hambre pues roba. ¿Qué cree eso? Yo creo que él básicamente relaciona el tema de hambre al robo de celular. Ahí podría uno pensar que no tiene una comprensión que puede haber una especie de multicrimen ahí también en el tema de celulares. Pero yo sí creo que él habla de cada sector. Él habla del campesinado sembrador de coca que puede estar relacionado con hambre pero no necesariamente. Habla del consumidor. Habla del gota a gota. Y ahí sí creo que no todo responde a hambre. Creo que la sofisticación del crimen tanto de urbano como rural pasa por el hambre pero va mucho más allá. Creo que ahí le faltó mayor apoyo. Javier coincide. A mí me pasa lo contrario de los candidatos que salir el tercero en este análisis está complicado porque ya se ha dicho todo al contrario de lo que ha pasado en el debate que el tercero es el mejor. A mí me pasa todo lo contrario. Tranquilo. Estamos en otros candidatos. Sí, sí, sí. Usted será el primero en la siguiente. No se preocupe. Sí, sí, sí. Los próximos es de primero siempre. Ahora le digo madre mío. A ver qué aporto yo aquí ahora. No, vamos a ver. Yo hay algo también por ser el único que no es colombiano que me gustaría destacar que no sé igual ustedes ya lo tienen como más asimilado pero es que cuando se habla del bloque de seguridad ya no se habla de la palabra no se ha mencionado la palabra guerra en ningún momento. Creo que eso es bastante destacable después de tantos años que en el siguiente en el primer debate o sea en la primera elección post duque que fue la primera post paz ya no se trata la seguridad desde un punto de vista de guerra contra guerrilla estado. Eso a mí desde luego me llama la atención. Sí me llama mucho la atención lo que hacía Astur se plantea desde la inseguridad cada vez la inseguridad creo que es mayor y siento que ahí Petro a la punta algo que es bastante claro que son las causas más allá del hambre él resalta mucho las causas creo que ahí se le ha visto mucho más sólido yo no sé si es que ya había agarrado velocidad de crucero como había llegado tarde a partir de ahora a partir de este bloque yo creo que fue donde empezó a atizar y apuntar claramente a las élites claramente al poder que claramente hablaba de esa vinculación entre crimen y política que me pareció bastante bastante llamativo porque así como FICO que es normalmente es el bloque donde mejor se desenvuelve esta vez no ha habido tanta distancia con el resto de candidatos no ha habido tanta diferencia si le ha apuntado un tema ideológico como apuntar lo que decía Alejandro de las tres ciudades pero sí siento que el hecho de que Petro apunte a las causas concretas es claro que lo que él quiere es un cambio de modelo y que eso va a repercutir en una mejor seguridad es un discurso muy muy similar al que ha aplicado México López Obrador y de momento no ha tenido tantas consecuencias ahora Javier en lo que sí ha habido diferencias en los candidatos y diferencias notables es en el tema de la reforma tributaria entonces pues para nadie es un secreto ya FICO lo ha dicho Federico Gutiérrez plantea una reforma tributaria que vale 10 millones de pesos anuales y Petro pues reitera que hay un déficit fiscal de 80 billones de pesos y que hay que hacer una reforma que le vale al país 50 billones de pesos al año es una gran diferencia las que plantean estos candidatos y bueno con respecto a Fajardo él habla del impuesto al patrimonio algo muy parecido al tema a las propuestas que plantea el candidato Gustavo Petro ¿cómo los vio allí? yo creo que ahí ha habido la gran diferencia de todo el debate sobre todo entre Petro y FICO pero sobre todo también en la parte retórica más allá de la propuesta concreta como acabas de mencionar creo que también Fajardo en menor medida pero Petro apuntaba a las clases pudientes Petro apuntaba a los banqueros también habló habló de la banca habló de esas élites a las que dicen como un ya basta es decir tiene que cambiar ustedes tienen que apuntar en esa reforma que yo creo que dijo que era irreversible no sé si fue exactamente la palabra que dijo pero que no hay vuelta atrás ahí sí que creo que FICO fue más continuista más en la medida de sí pero sí pero ahora se fue con toda en los impuestos a paraísos fiscales el señor Petro hay que ponerle impuestos a los dividendos algo muy parecido a lo que habló el candidato Sergio Fajardo como los vio ahí diferencias obviamente notables entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro pero no muy lejanas entre Fajardo y Petro de acuerdo y de acuerdo con lo que decía Javier ahora yo creo que aquí es cuando realmente mostraron las caras FICO básicamente el defensor como de esa institucionalidad empresarial un Gustavo Petro que se fue con toda o sea aquí le voy a clavar sus impuestos a cada uno de la manera como toca voy a meterme con exenciones con privilegios reformas tributarias a las clases pudientes pero fíjense que acá me produjo una reflexión cuando lo oía también hablo de impuestos a dividendos impuestos a grandes latifundios dice que la DIAN ya no tiene mayor capacidad que 10 millones de pesos para recolectar y a mí me gustaría el país y todos los medios de comunicación deberíamos como revisar porque la misión de empleo propone parte de lo que propone él FEDESARROYO propone algunas cosas y critica otras por ejemplo el tema de exenciones y privilegios lo tienen que tocar todos o vamos a seguir en la misma situación sí me parece que en esto se conecta mucho más Sergio Fajardo con Petro y Sergio Fajardo además me gustó que habló en plural porque él dice los privilegiados tenemos que aportar más habla sobre un impuesto al patrimonio o sea que ahí sí de acuerdo que hay una especie de entender que aquí el que más gana paga más en eso me parece que los dos se mencionan y FICO hubiera podido aprovechar más para distanciarse de ellos dos en el tema de hablarle a su votante pero sí quedó como el defensor de la institucionalidad empresarial que Petro podría afectar con este discurso Alejandro bueno yo creo que el próximo presidente de Colombia va a tener que enfrentar una situación económica como nunca antes y eso es digamos un desafío enorme es después de la pandemia lo mencionaba Petro el país está casi quebrado tenemos ochenta y pico de billones ochenta y tres millones de pesos de déficit y hay que ver cómo se tapa ese hueco y en las fórmulas de la reforma tributaria uno podría decir aquí que matemáticamente miren lo increíble de lo que hemos venido hablando de los temas matemáticamente las posiciones quedaron claras cincuenta billones piensa recaudar Petro diez billones al año piensa recaudar fico y en la mitad treinta y tres billones piensa recaudar bajando o sea aquí en la matemática están las posiciones que también ha estado en otras es una casualidad interesante solo quería como dejar eso sobre la mesa ahora la por supuesto que se realista que se va a cumplir es la de fico que ante la situación de déficit es insuficiente es realista cumplible e insuficiente número uno la de fajardo es una reforma fuerte de treinta y tres billones es una reforma dura que además toca todos los temas porque el tema el impuesto al patrimonio que es tan controvertido dice que hay impuesto al patrimonio impuesta a la renta y se va durísimo contra la evasión y aquí entra a un terreno que es donde Petro ha sido muy claro y muy contundente de acabar con las exenciones que es digo que es un terreno complejo porque eso es lo que han dicho los economistas hace 20 años todos los economistas dicen aquí hay que acabar con las exenciones y los subsidios a las empresas Petro dice bueno aquí claramente que es una reforma estructural entonces la de fajardo y la de Petro son reformas más estructurales para poder recaudar pues toda esa plata porque recaudar más de 30 billones es bien difícil en Colombia ahora hay que decir todos los gobiernos hace 25 años han tratado de hacer reformas estructurales y no han podido todos con unidades nacionales alianzas de coalición cuando los partidos funcionaban y eran mucho más fuertes y aglutinaban a sus militancias y había una línea mucho más fuerte hoy en día como este tipo de reformas pasan por el congreso y como vimos en las últimas elecciones tenemos un congreso bastante atomizado donde los partidos casi que se reparten milimétricamente el pacto histórico el partido liberal el partido conservador hay una repartición que vuelve la gobernabilidad del próximo presidente bastante compleja entonces va a haber un congreso complejo un lobby un país del lobby porque sabemos que este es el país de los gremios que los gremios juegan un papel muy fuerte para defender los intereses de las empresas por eso no se ha podido hacer la reforma estructural que los economistas más ortodoxos porque miren que ironía los economistas más ortodoxos neoliberales llevan diciendo la reforma estructural hace 20 años Petro dice que hay que hacerla pero no se ha podido entonces eso es bueno bueno aquí hay un tema de realismo político donde uno dice tenemos unas empresas que estamos en pospandemia tenemos un lobby fuerte de los gremios tenemos un congreso repartido y tenemos un gobierno que va a tener que tomar medidas fuertes entonces yo creo que la reforma de Petro de esos 50 billones pues yo no veo que sea políticamente viable no es que Alejandro le interrumpo para decirle pasar una reforma por el 1% del PIB eso básicamente no se ha visto o sea normalmente eso la última recogió por vía de DIAN de evasión o sea que estas cifras que están planteando no sé a quién van a clavar porque no va a haber ni siquiera a quién pedirle poner a pagar impuestos y Diana y otra cosa todos han dicho porque creo que el punto que toca Diana es muy importante porque lo que pasa en Colombia es que toda esta reforma todos han dicho no se toca a los trabajadores por lo tanto el IVA que es la gran pregunta del consumidor que es donde más plata hay porque toda esta plata toda esta plata solo en los más pudientes no alcanza claro que hay que meterle más impuestos a los más pudientes ni más faltaba que no pero no alcanza la última piensa en el dato 1% del PIB estamos hablando de 10 billones pero ni siquiera los más ricos clavándoles el impuesto a los más pudientes no sé cuáles son las cuentas pero ahí habría que sentarse con ellos y yo matemáticas pues no sé sino esto que les acabo de decir y no más estamos hablando más de los candidatos o sea mire quiero hablar ahora del tema del ICTX porque Roberto tocó ese tema y les preguntó qué hacer con las deudas y con todo ese bollo del ICTX pues cada uno se fue con sus propuestas de educación más no cómo solventar el tema del ICTX me quedó esa duda Petro obviamente habló de la gratuidad de la educación que es de lo que siempre habla Fajardo habló de la universidad pública digital que también es también me faltó el cómo el cómo llegar a esa universidad pública digital de nuevo si no hay conectividad pues cómo se va a hacer y Federico habló de matrícula cero pero no no hablaron muy bien de cómo solventar el tema del ICTX le dio la misma sensación Diana sí sí además no tendría no tendría tampoco yo respuesta a ese cómo lo que sí creo es que no es realista pensar en que se pueden condonar todas las deudas del ICTX deseable sí porque realmente sí creo que esos jóvenes requieren una condonación o por lo menos un escenario distinto para poder ir más allá yo acá no creo que haya populismo en nada que se pueda plantear para ese joven que estudia y que tiene dificultad para pagar entonces ahí no me atrevería a hacer digamos como ningún tipo de juicio creo que ojalá se encontrara la plata para hacerlo Petro conoce que ese joven necesita esa respuesta y por eso la da y por eso sigue hablando de cómo el ICTX terminó funcionando como una lógica con la lógica de los bancos normales me gusta la idea de Sergio Fajardo de la Universidad Pública Digital me parece que es al lugar y me parece que FICO ahí se monta en una propuesta de Fajardo cuando habla de encontrarle solución a 160 mil programadores que necesita el país formar a estas personas que es conectar lo que necesitan las regiones con el mercado entonces creo que ahí todos están en buena hora con unas posiciones de política educativa importantes necesarias siendo la política educativa de Sergio Fajardo en mi opinión la mejor la mejor diseñada Javier creo que aquí Sergio Fajardo no tiene quien le quien le compita tiene súper claro lo que quiere que sea su política la política educativa de Colombia creo que cualquiera de los dos candidatos por lo que se ve si llegan los otros dos candidatos si llega alguno de los dos a la presidencia va a tener que echar mano de muchas de las propuestas que dice Fajardo la educación pública digital creo que es clave y es verdad que bueno ustedes lo saben mejor que yo cuando una de las deudas es necesario ahora bien cómo hacerlo más allá de ese mensaje no es nada sencillo ahora una cosa nada más que iba a decir para que el doctor Fajardo tenga en cuenta que se equivoca cuando dice que las mujeres no entran a la universidad el mayor número de mujeres son las que están en educación superior ahí tiene un dato que le dieron más ok bueno yo creo que a mí me gustó mucho aunque fue digamos más corto este bloque sobre educación lo que dijeron los tres o sea digamos el concepto de Petro además muy contundente muy electoral y que llega de que ya el STX se conde un banco y que todo el mundo está abogado con los intereses es real y eso tiene que cambiar clarísimo el tema de la universidad digital digamos estoy de acuerdo pues Fajardo en ese sentido creo que este es su espacio es un educador y es una manera de cerrar las brechas de una de las brechas más importantes es el tema de la calidad de educación en los grandes centros urbanos y en el resto de Colombia en los territorios y yo creo que un concepto de universidad digital bien montado por supuesto eso implica un esfuerzo enorme de conectividad en ciertas regiones sin duda pero es una prioridad de Colombia yo creo que ahí está totalmente enfocado va en la línea de para donde va el mundo es una manera de cerrar brechas mucho más fácil porque es que una cosa es hacer 4G y hacer el túnel de la línea con la geología tan compleja y otra cosa es la infraestructura digital hoy en día satelital que es el tío si no se roba la plata como en centros poblados pues lograremos cerrar esa brecha y finalmente me gustó mucho un tema aquí los tres me gustaron tengo que decir me gustó mucho y muy importante lo que dijo Federico Gutiérrez frente al tema de la pertinencia de la educación porque lo que está pasando hoy en día en Colombia hablamos de la importancia de la universidad pública sí hablamos de los créditos blandos ojalá subsidio del estado sí pero detrás de esto cuál es la pertinencia de esa educación para el mercado laboral a quién estamos graduando si las empresas no los contratan y ahí la brecha se está agrandando porque como las cosas están cambiando tan rápidamente las empresas están cambiando y digamos yo tengo unos estudios que me han pasado que son aterradores de cómo las empresas están buscando una cantidad de nuevos oficios de nuevas profesiones el tema de los programadores el más claro y no encuentran seguimos sacando abogados seguimos sacando ingenieros seguimos sacando lo mismo y el mercado laboral está cambiando y yo creo que ahí Federico Gutiérrez puso un punto bueno hay que graduar que la gente tenga derecho a estudiar y que se gradúe sin quedar aquí con los créditos pero que se gradúe para que lo empleen después y no tenga un título y termine en las calles protestando y como vimos hace un año María Camila yo tengo que rectificarme no fue Fajardo el que dijo lo de las mujeres sino Fichu Federico y lo que está demostrado es que el rezago más grande es en hombres jóvenes o sea la mujer sí entra a la universidad y es de las que más se gradúan de educación superior o sea no en términos de cantidad pero sí está ocurriendo perfecto perfecto ya por para casi finalizar este análisis del debate presidencial decisivo de todas las emisoras de Prisa Media pues quiero preguntarles ya el tema de paz porque si bien el candidato Sergio Fajardo pues se acercó y siempre ha estado digamos a favor del tema del acuerdo y sobre todo también de la implementación del acuerdo de paz pues parece que el único en respetar los acuerdos con las FARC es el candidato Gustavo Petro ¿cómo les pareció a ustedes digamos esto último que dijo Federico Gutiérrez ¿cómo los vieron en este en este último tema de la paz? Javier yo creo que los tres de alguna manera respetan o saben pues es más bien saben que es inevitable que los acuerdos no tienen marcha atrás y yo creo que incluso Fico que puede ser el más continuista en ese sentido dijo un par de frases como diciendo bueno vamos a seguir adelante incluso habló también del LN es decir no vi un cambio o que haya que temer una vuelta atrás en ese sentido creo que Fajardo fue recalcó bastante la implementación agilizar la implementación creo que dijo de esos de esos acuerdos entonces en ese sentido creo que es una es una victoria para para Colombia estar en un punto en este punto de no retorno en cuanto a a paz aún así pues obviamente hay mucho que avanzar también con el LN con el crimen organizado que de eso sí que no hubo casi ninguna propuesta concreta de cómo combatir a todo el crimen organizado antes Alejandro decía los grupos mexicanos que se están metiendo es decir creo que en materia de paz hay bastante todavía por hacer independientemente de los acuerdos de la banda sí al parecer incluso también hablaron allí de unos acercamientos posibles acercamientos con la guerrilla del ELN y obviamente pues el que más se resiste a eso es el señor Federico Gutiérrez quien dice mire definitivamente algo muy similar a lo que ha dicho el presidente Iván Duque es dejen de asesinar dejen de secuestrar dejen de extorsionar de lo contrario no va a haber ningún acercamiento con esa guerrilla ¿cómo les veo? sí coincido en que aquí digamos la paz no tiene vuelta atrás lo que hay que es profundizar los acuerdos muchos de los puntos del acuerdo por ejemplo el primer punto sobre el tema de agrícola y sobre el tema del desarrollo rural hasta está a medias el tema del catástrofe multipropósito hay una cantidad de temas de la institucionalidad que tiene que hacer presencia en los territorios para darle oportunidades a la gente que digamos de las zonas de conflicto histórico en Colombia todos están de acuerdo con eso ¿cómo hacemos para que el Estado llegue y llegue con educación con salud etcétera que ha sido digamos el desafío de últimos 200 años creo que no hay coincidencias el tema es se complica en si uno se va a sentar con quién a dialogar qué y en qué condiciones porque es que ya cuando decimos en Colombia ¿cómo nos vamos a sentar a negociar con el ELN y cuáles son las condiciones para sentarme a negociar con el ELN y ahí hay diferencias entonces el señor Federico Gutiérrez dice yo me siento si hay un cese unilateral del fuego y dejan de cometer todo tipo de delitos y pues eso es una posición dura frente a una negociación donde él no se cierra y hay unas posiciones un poco más digamos abiertas donde dice bueno aquí sentémonos a negociar sobre unos puntos en otras unas condiciones donde no tienen hacer el cese unilateral esos son temas digamos donde hay matices y yo creo que donde también hay ciertos matices que tienen que ver con el tema de la paz es también con la relación con Cuba donde hay unos comandantes del ELN hace varios años donde pues este gobierno ha sido muy duro con el tema de Cuba porque pues está protegido pero hay unos acuerdos que venían de atrás en fin nos vamos a meter un poco en ese camino pero el otro tema que también donde ha habido diferencias bueno y Venezuela el tema de Venezuela entonces ahí están las diferencias entonces el papel de Venezuela el tema de Cuba con el ELN donde ahí hay unas diferencias profundas en el tema de política exterior clarísimo y finalmente en otro tema donde hay diferencias es en el tema de la justicia transicional el papel de la JEP el papel de la Comisión de la Verdad como parte un poquito de la implementación de los acuerdos de paz ahí también hay una diferencia entre la posición que ha asumido Federico Gutiérrez la que ha asumido Gustavo Petro y Sergio Fardo que están mucho más cerca en estos temas de paz Diana ¿cómo vio el tema de paz de las propuestas de los tres candidatos? Yo estoy de acuerdo con Javier yo creo que acá la paz le demostró a Duque y le está demostrando a los candidatos que es más grande que todos ellos o sea no tienen absolutamente nada que hacer eso se quedó así se fue así o sea les quedó bien hecha en lo que en lo que tiene que ver con los mecanismos con las herramientas con lo firmado ¿qué me preocupa? que en el caso de Fico y ya lo ha dicho mantiene las mismas condiciones de Duque por ejemplo para entrar en cualquier posibilidad de diálogo con el ELN con lo cual mantiene lo que tenemos y con lo que tenemos no se ha solucionado nada no sé me gustaría hacerle esta pregunta una vez si es elegido ¿qué va a hacer? no sé él ha dicho en otros escenarios hoy estuvo mucho más centrado mucho más respetuoso de eso que no está de acuerdo con herramientas como la JEP como la justicia transicional habría que ver si vamos a volver atrás en el escenario pues de presentarle al Congreso algún tipo de reformas en ese sentido creo que Petro metería al país en un proceso de sometimiento y negociación ampliadísimo con todos los grupos al margen de la ley con el ELN Clan del Golfo y demás creo que faltó profundizar ni siquiera mencionaron que acaban de dar de baja matamba no hablaron de Gentil Duarte que también fue cayó en las disidencias Fajardo creo que es un respetuoso de la estructura del proceso de paz y creo que profundizaría la parte social de la que hablaba en implementación de la que hablaba Alejandro y yo quería solo mencionar un temita ya que Diana lo está tocando y es frente a toda esta propuesta del perdón social de Petro porque este tema de un gran perdón social con entender la generación de violencia tratando un poquito de desarticular estas bandas a través de unos diálogos negociaciones sometimiento y ahí es donde uno no claramente las vías son muy distintas Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo han dicho que hay política de sometimiento para estos grupos como la Clan del Golfo pues están abiertos que también lo trató de hacer el gobierno de Juan Manuel Santos con el Clan del Golfo y no se llevó a ningún acuerdo esta política de sometimiento donde ellos querían una negociación y se les dijo no, aquí negociación incluso el gobierno de Uribe separando un grupo exacto entonces aquí lo de Petro pues uno a veces habla de sometimiento pero está el perdón social le he oído el tema de la negociación pero son conceptos muy distintos una cosa es someterse a la justicia frente a las leyes colombianas otra cosa es sentarse a negociar con el gobierno un sometimiento son temas muy distintos y yo creo que ahí hay falta afinar bastante qué significa digamos este gran concepto de negociación sometimiento que está planteando Gustavo ahora lo que sí va a haber es diálogo diálogo y acercamiento con esas bandas con las bandas criminales como usted dice no lo que se llama no lo que se llama ni siquiera en este gobierno pero eso nos encargaremos de investigarlo después bueno vamos a ver y para finalizar yo sí quiero preguntarles a nuestros panelistas ustedes creen que este tipo de debates cambian el voto del elector Diana yo preferiría decir que esperaría que sí no lo cambie o lo ratifique o le dé herramientas yo creo que le da herramientas ustedes lo decían lo decía Javier y lo decía Alejandro y estoy de acuerdo yo creo que este debate permitió conocer más a fondo propuestas fue un foro para profundizar en temas para que se dieran claridades sobre mensajes enviados pero ratificados con lo cual me parece que quienes esta audiencia que vio el debate pues hoy tiene mejores herramientas para decidir y en esa medida me parece acertado los debates y me parece fatal que no haya ido Rodolfo Hernández para que mostrara su ignorancia o su sabiduría pero creo que han debido estar creo que sí contribuyen creo que son importantes creo que al indeciso le dice algo espero por lo menos que así sea bien Alejandro bueno yo creo que este tipo de debates son esenciales para la democracia y pues oír lo que opinan los candidatos en un debate pues como serio como el que hubo acá que siempre será limitado y dejarán temas por fuera es esencial para sofisticar y dar elementos de juicio a los ciudadanos de que tomen una mejor decisión ahora que estos debates realmente cambien la opinión de personas que ya tienen una preferencia por un candidato muy poco realmente es totalmente marginal digamos que en eso pues los estudios que han planteado es que cada día digamos influyen marginalmente y en los últimos años dada la polarización de las sociedades en el mundo producto de las redes sociales donde digamos que hay casi una militancia que lo vemos en las redes sociales de rabias y de unas convicciones tan fuertes para un lado o para el otro pues hemos visto como se han fracturado las sociedades en Europa el populismo en Estados Unidos en América Latina pues es muy difícil que un debate de estos cuando yo tengo una preferencia por un candidato diga oye que inteligente está este otro candidato yo no le había oído esta propuesta sobre la reforma rural voy a cambiar de poto no digamos o muy marginalmente lo que puede afectar de alguna manera es en los indecisos los indecisos digamos que están hoy en día desde las encuestas que ha salido recientemente entre el 5 y el 18% indecisos es no sabe no respondo y voto en blanco de gente que dice no aquí no hay ningún candidato no me gusta o no quiero votar por ninguno en esos indecisos que desde el 15 al 18 que no es menor estos debates pueden hacer alguito y yo creo que en ese sentido pues me parece que los debates cada día hay que hacerlos más y ojalá pues celebro mucho lo que estamos haciendo aquí en esta casa ahora antes de ir con Javier ya para esta pregunta final Diana le pareció que este debate pues al final fue más como un espacio para que los candidatos pudieran expresar todas sus propuestas que fue bien distinto al primer debate que tuvimos acá en este mismo en estos mismos medios de prisa en los que en el que se digamos basaron en ataques personales hubo mucha rifirrafe en este vimos solamente al final ¿no? al final algo entre Fajardo y Petro y Federico Gutiérrez pero este en este debate hubo más espacio para el tema de la propuesta que es lo que al final le interesa a la gente ¿no? sí yo creo que todos somos un poquito calientes y nos gustan los debates calientes en los que hay confrontaciones y demás pero esto muchas veces no depende del moderador sino de los mismos candidatos o sea Fico ha podido pegarse un agarrón a propósito de Piedad Córdoba y no lo hizo esa es una decisión que toma Fajardo ha mantenido esa política de yo no peleo yo me concentro en mi propuesta yo esto y Petro hace lo de él o sea que es mandar sus mensajes y ratificarse entonces creo que todos evolucionamos en todo este proceso al principio hay como agarrones luego se decanta y luego estamos en el momento de la propuesta que como decía Alejandro al ciudadano le interese o ya tenga decidida su tema eso valdría la pena mirarlo yo creo que la verdadera encuesta está en las urnas creo que Estados Unidos por ejemplo nos lleva a una ventaja muy grande en lograr que los candidatos en los debates como que dejen el cuero tirado aquí son un poquito aquí somos un poquito más de abrirles el espacio para que hablen pero toca desnudarlos Javier influyen afectan o cambian el voto este tipo de debates yo creo que no son indudablemente necesarios para una democracia no cambian creo el voto sobre todo en los tres candidatos que estaban ahí pero lo ratifican probablemente yo no creo que haya mucho movimiento en esos tres candidatos me hubiese gustado saber que hubiese ocurrido con el cuarto en el que es más voluble en el que estamos viendo que es más voluble es decir un candidato que no acudió a este debate por cierto porque decía que estaba harto de los ataques que solo se hablaba de ataques ha tenido un debate claramente meramente de propuestas donde hubiese estado bien verlo a él y ahí sí que ha habido a mí me ha hecho gracia por lo menos un guiño al final en esas buenas maneras que ha habido de que Petro se ha referido a Fico que le iba a recibir en la Casa de Nariño como jefe de la oposición o sea dando por descontado que de quién le gustaría yo creo que esté en segunda vuelta bien pues bueno ya son las nueve de la mañana cuarenta y dos minutos les agradecemos a todas las personas que se conectaron vía streaming a este análisis del debate presidencial decisivo de todas las emisoras de Prisa Media gracias a las más de doscientas mil personas que se conectaron y bueno ya nos vemos en las urnas ya quedan muy poquitas horas para esa definitiva decisión que ustedes tienen que tomar por el que sea pero vayan y voten gracias por haber estado con nosotros un gran abrazo chao chao gracias a nuestros panelistas por supuesto Diana Calderón Alejandro Santos y Javier Lafuente y yo quien les habla María Camila Díaz un abrazo chao listo somos ñoñas somos ñoñas ¿te diste cuenta que tú estás estudiando también estoy ¿qué es lo que se dice